Música Iniciamos el usuario Entramos en el menú de Playstation Jugamos a GTA Y... Y... Y no sale la actualización ¿Por qué? ¿Altualización? No, y mi actualización Bonita y preciosa Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video Aquí estamos de vuelta, como estáis viendo en el menú de Playstation 4 Ya sé que no es muy habitual ver videos en mi canal En el menú de Playstation 4, pero bueno En este caso se requiere hacer un video aquí Ya que bueno, en este video me voy a informar sobre que ya ha salido El nuevo DLC De GTA V Online, ya sabéis que bueno, hoy sale el nuevo DLC Que se llama Dinero Sucio Parte 2 Ya sabéis que a ti os metí la parte 1, pues hoy sale la parte 2 Que ya lo anuncié hace tiempo Bueno, el caso es que todo el mundo sabe que hoy sale la parte 2 Y os venía a anunciar de que ya está disponible este video Lo voy a subir en cuanto haya salido el DLC Es decir, lo acaban de meter hace segundos, o sea, no me atrevo a decir ni minutos Segundos, me han dado algunos problemillas pero rápidamente Me han encontrado la actualización Y básicamente lo que he hecho ha sido reiniciar la Play Entonces bueno, pues lo único que tenéis que hacer es eso Entráis en el juego, le deis al GTA Y ya os aparecerá aquí lo que viene a ser la actualización Le dais a iniciar la Play ¡No, mierda, no! No le he dado lo que tenía que darle Vale, un momento, chicos Me he puesto tenso, tío La tensión del momento La tensión de creer por allá todo Y me he puesto tenso Tío, no me deja salir Ahora me pone ahí un símbolo arriba a la izquierda de prohibido el paso Como en el carnet de conducir, tío Me lo estoy sacando ahora Vale, ojo Vale Cancelamos, cancelamos, cancelamos Tranquilidad Vale Yo os recomiendo que le deis aquí al botón Option Y le deis Buscar la actualización Ahí lo tiene Ahí disponible el archivo Le dais a... Para comprar esta... Selecciona Noticias Y la descargas, a ver Vamos a Descarga Y ahí está el archivo descargándose Bueno, chicos, yo os recomiendo que eso Que le deis al GTA Le deis al Start Y le deis a Buscar la actualización Y ya pues se supone que os aparecerá Mierda, lo he pausado Madre mía, este vídeo está repleto de files O sea, no sé qué está pasando Es claro que bueno Pues ahí lo tenéis Se pone Preparando para descargar En 60%, 61% Y ahora pues se supone que se descargará Lo dicho Tenéis que hacer eso Entrais en el juego Le deis al GTA Le deis al botón No le dais a Like y al GTA Como si quisierais jugar Sino ponéis el cursor encima del GTA Le deis a Options Y le deis a Buscar la actualización Y os aparecerá lo mismo Que estáis viendo que me aparece a mí Y también deciros que Si nos aparece Que ha sido lo primero Que a mí me ha ocurrido Pues os recomiendo Que reinicierais la Play Yo lo que he hecho es reiniciarla Y ya automáticamente me ha aparecido Así que nada Pues básicamente Y nada pues deciros que Planning para el día de hoy Pues básicamente Os subiré todo Lo que traiga el nuevo DLC Y vallada Os subiré lo que me falte de hoy Y mañana pues ya volveremos Otra vez con las carritas Y los vídeos de actividades guays y tal Pero durante el día de hoy Pues supongo que no habrá carreras O a lo mejor subo alguna Por la noche para la gente Que las eche de vedo No lo sé Pero de momento Durante todo el día Habrá que si Reviews de los nuevos coches Tuneados Yo que sé Tío Sellando la ropa Sellando las armas Bueno las armas Si siguen metiendo Ostras Tengo ganas de probar la nueva pistola Esa pistola tiene muy buena pinta Y puede molar Y a lo mejor Se pueden hacer actividades Huey con esa pistola Bueno En el caso Probaremos todas esas cosas Os traeré vídeos Todas las cosas nuevas Que vaya metiendo Y todo el tema Así que nada No me extiendo más Aquí lo dejo Ahora subiré el vídeo En cuanto Nada O sea ya Y nada pues Dejar un pedazo de like Si queréis ya ver vídeos Del nuevo DLC Lo subiré por la tarde Y nada pues A probar el nuevo DLC A ver que tal A ver como va A ver si corre más el coche Que el otro También os traeré test de velocidad Y todo el tema Y nada pues Los vemos en el próximo vídeo Adiós Chau Chau